Muy buenos días y bienvenido a Tu Ayuda Android Reviews. HTC es una marca que sigue muy viva y prueba de ello es el nuevo smartphone anunciado, el U12 Plus, que se puede ya comprar en preventa por 799 euros. ¿Quieres conocerlo? Pues vamos a ello. Este teléfono que por supuesto ya incorpora Android 8 Oreo e interfaz HTC Sense tiene un grosor de entre 8,7 y 9,7 milímetros y por supuesto es resistente al agua gracias a la certificación IP68, es decir, se podrá sumergir en agua dulce hasta un metro de profundidad durante 30 minutos. En la cara frontal con cristal Gorilla Glass contamos con una pantalla Super LCD de sexta generación de 6 pulgadas, ratio de imagen 18 novenos, resolución Quad HD+, compatible con HDR10 y 537 puntos por pulgada. En el margen superior disponemos de un LED de notificaciones, la pieza que hace de auricular y de altavoz y una cámara dual frontal con sensor de 8 megapíxeles, apertura f2.0, píxeles de 1,12 micras y angular de 84 grados. En el lado inferior tenemos de izquierda a la derecha el micrófono para llamadas, el puerto USB de tipo C y uno de los altavoces. En el perfil superior veremos un micrófono secundario. En el lado izquierdo está el acceso a la bandeja en la que alojar la SIM y la tarjeta microSD de hasta 2 terabytes, mientras que en el lado derecho tenemos los botones de control de volumen del sonido bien separados y un botón de bloqueo y desbloqueo de la pantalla en relieve. El U12 Plus es un smartphone que por supuesto se puede conectar a redes 4G LTE. Es compatible con las tecnologías DLNA, Miracast y Google Cast. Cuenta con acermetro y giroscopio, GPS más granas, Bluetooth 5.0, Wi-Fi de banda dual y NFC. Y en cuanto a memoria interna total, contaremos con dos versiones. Una con 64 GB y otra con 128 GB. La memoria interna es de tipo UFS 2.1. Rendimiento. No te quepa duda de que este móvil va a cumplir perfectamente con cualquiera de las funciones que quieras acometer gracias al procesador Qualcomm Snapdragon 845 de 8 núcleos hasta 2,8 GHz, que viene acompañado por una GPU Adreno 630 y por 6 GB de RAM de tipo LP DDR4X. Por otro lado, y en cuanto a autonomía, el U12 Plus en principio debería aguantar bien un día de uso con una carga completa. Esta incorpora una batería de 3500 mAh de capacidad y en mi experiencia no sería una mala opción. Evidentemente, cuanta más batería mejor, pero en este caso creo que va a estar a la altura. Como no, tendremos una serie de recursos por software para poder extender un poco más lo que es la autonomía. Por ejemplo, reduciendo lo que es la resolución de la pantalla. En cuanto a carga, contaremos con la tecnología Qualcomm Quick Charge, de forma que en 35 minutos podríamos recuperar un 50% de la capacidad de batería. Este teléfono móvil que pesa 188 gramos cuenta con la cara posterior curva de cristal o Liquid Surface, en la que consta el sensor de huella dactilar, un flash dual y justo encima las dos cámaras. Una ultra píxel de 12 megapíxeles con apertura f1.75 y píxeles de 1,4 micras y una teleobjetivo de 16 megapíxeles con apertura f2.6 y píxeles de 1 micra. Según HTC, el zoom es óptico de 1,85 y de dos aumentos y luego ocho aumentos más puramente digitales. La cámara trasera cuenta con estabilización óptica y electrónica, enfoque protección de fase y enfoque láser. Puede grabar vídeo en 4K a 60 fotogramas por segundo y también grabar vídeo a cámara lenta a 240 fotogramas por segundo y en Full HD. Y también me gustaría recalcar que al grabar vídeo podremos obtener sonido de alta calidad de 24 bit. Una de las cosas importantes para mí a la hora de manejar un smartphone tiene que ver con la reproducción de música. Y en este sentido, el U12 Plus está bien cubierto. Cuenta con certificación High Resolution Audio, con un LDAC, con tecnología HTC BoomSound y es capaz de reproducir música de forma inalámbrica con auriculares Bluetooth con una calidad de hasta 32 bit. Tampoco me gustaría olvidar que con este teléfono móvil podremos estrujarlo para poder sacar provecho de ciertas funciones de una forma más instantánea. Ahora me gustaría conocer tu opinión sobre este HTC U12 Plus. Si te gusta, no te gusta, si hay algo que tú mejorarías, con qué otros teléfonos de gama alta lo compararías. Puedes dejar tus impresiones, como siempre, en la sección de comentarios. Gracias por ver el video.